Hola y bienvenidos a la sesión 2 de AP Daily Live, donde vamos a repasar las obras de la unidad 2 del curso AP Spanish Literature and Culture. Yo soy el profesor Soli, aquí con ustedes otra vez, y vamos a ver lo que vamos a aprender hoy. Entonces, entremos de una a ver lo que vamos a aprender y lo que vamos a discutir en este video. Primero, vamos a repasar algunos de los elementos literarios más importantes de la unidad 2, y vamos a ver algunos tipos de literatura. Vamos a hablar sobre los relatos de la conquista, vamos también a discutir por un momento la novela picaresca, y terminamos con el soneto del siglo de oro. Entonces, para cada una de estas categorías, vamos a ver algunos de los elementos literarios que nos van a ayudar a poder analizar y también entender estas obras. Y esto es importante para el examen, porque nos va a ayudar a poder escribir sobre las obras y también leer y contestar las preguntas a la parte de opción múltiple. Y después de hacer un repaso sobre los elementos literarios más importantes, vamos a mirar los free response questions, 1, 2, 3 y 4, y vamos a enfocarnos en los elementos esenciales de cada pregunta. Entonces, vamos a hablar sobre qué pide cada pregunta y cómo podemos contestar las preguntas. Bueno, entonces, entremos de una en la discusión sobre los relatos de la conquista. Ahora, vamos a ver tres obras. Vamos a ver partes de la segunda carta de relación de Hernán Cortés, y también vamos a ver, son de la obra Visión de los Vencidos, vamos a ver los presagios, según los informantes de Sahagún, y también se ha perdido el pueblo mexica. Y vamos a enfocarnos en estas obras para hablar sobre los relatos de la conquista. Entonces, sugiero que en este momento, si no tienen estas obras a mano, hagan pausa en el video y que encuentren las obras. O quizás su profesor les ha dado algún tipo de hoja para tomar apunte, o quizás ya tienen algún organizador gráfico que han usado con estas obras. Si las pueden encontrar, porque les va a ayudar mucho si tienen acceso a estos documentos y a estas obras mientras los discutimos. Entonces, hablemos un poco sobre los relatos de la conquista y un poco del contexto en el cual se escriben estas obras. Entonces, primero, es importante notar que son crónicas que tienen la intención de documentar los hechos de la conquista. Y es importante también contextualizar que estas obras tienen que ver con la conquista de las Américas, en particular la conquista de México por parte de los españoles. Y cuando estamos leyendo estas obras, es importante tener en mente la perspectiva. Entonces, vamos a ver la perspectiva de Hernán Cortés, un conquistador, y también la perspectiva de la tradición mexica, que viene de la tradición oral y que nos va a dar cómo ellos entendieron e experimentaron la conquista. Y finalmente, la perspectiva, el propósito y el estilo van juntos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre algunos de los elementos estilísticos más importantes de la segunda carta de revelación y también de las obras de visión de los vencidos. Y tengan en mente siempre, cuando estamos haciendo un análisis, que el propósito de la obra va a influir en el estilo, en cómo se escribe y de qué manera se retratan los eventos. Entonces, siempre cuando estamos viendo los regatos de la conquista, el propósito va a ser fundamental para poder hacer un análisis. Bueno, entremos entonces a un poco más del contexto. Vamos a ver, como ya mencioné, que es un encuentro entre dos mundos. Tenemos el mundo europeo, el mundo americano, y vamos a ver cómo en estas obras se relata este encuentro entre los dos. Entonces, siempre es bueno tener en mente que va a haber dos perspectivas. Para Hernán Cortés, parte de su propósito es en escribir una carta al rey, no segunda carta de relaciones. Hernán Cortés lo escribe al rey y parte de su propósito es aumentar su fama, su posibilidad de seguir con la conquista y también aumentar su riqueza. Mientras que con visión de los vencidos y los presagios y se ha perdido el pueblo mexica, vamos a ver que el propósito es documentar la experiencia de los vencidos y casi parecen lamentos estas dos obras que vienen de la visión de los vencidos. Y finalmente, es importante que al analizar vamos a tener en mente que el propósito influye en el estilo de la obra y también que el propósito influye en el contenido de la obra. Entonces, cuando estamos leyendo la segunda carta de relación de Hernán Cortés, es muy importante tener en mente cuál es su propósito, que tiene un propósito muy específico. Y también cuando leemos las obras de visión de los vencidos, vamos a ver que el propósito también se ve y es aparente en esa obra también. Bueno, entonces, pasemos a algunos de los elementos importantes para la comprensión y vamos a ver lo siguiente. Primero, en la segunda carta de relación es importante notar que son cartas de relación que se escribieron al rey por parte de Hernán Cortés. Que tienen el propósito de informar sobre la conquista, entonces se basan y se centran en los hechos de la conquista, específicamente lo que ha hecho Hernán Cortés durante la conquista de México. Que tiene un lenguaje laudatorio hacia el rey y esa palabra laudatorio probablemente lo van a ver en algún momento en el examen de AP. Es una palabra que significa elogiar y se ve mucho que el lenguaje es muy laudatorio dentro de la segunda carta de relación, específicamente cuando se dirige al rey. Después, vamos a ver que tiene un lenguaje descriptivo y lleno de circunlocución. Hay muchas cosas en el nuevo mundo, muchas cosas que ha visto Hernán Cortés y los conquistadores, los europeos, que no tienen las palabras para poder describirlos. Entonces, se usa un lenguaje bastante descriptivo, especialmente cuando se describe a la ciudad de Tenochtitlán y también está lleno de circunlocución. Y finalmente, es importante tener en mente que cuando estamos leyendo y analizando la segunda carta de relación, que el contenido favorece la continuación de la conquista y el imperialismo. Entonces, parte del propósito es seguir con esta hazaña de la conquista y poder conquistar a las tierras y seguir con el imperialismo. Ahora, estas características van a también ser importantes cuando están contestando Free Response Question 3, porque son algunas de las características de la segunda carta de relación. Y cuando hay una obra literaria que se escribe en forma de carta, se llama también Historia Epistolar. Entonces, es bueno tener en mente esa palabra epistolar. Lo vamos a ver después con otras obras, pero es en forma de una carta. Pasemos ahora a Visión de los Vencidos de León, Miguel León Portilla. Y ustedes leyeron dos obras. Ustedes leyeron Los Presagios, según los informantes de Agún, que relata algunos de los acontecimientos antes de la conquista, algunas de las señales sobre la conquista y cómo iba a ser la conquista. Y después, ustedes también leyeron Se ha perdido el pueblo mexica, que es un lamento sobre la experiencia de los mexicas al ser conquistados. Entonces, con estas dos obras, es importante tener algunos de estos elementos en mente, especialmente para la parte de opción múltiple, donde quizás esta información les ayude a poder entender y analizar. Y cuando están analizando y escribiendo en el Free Response Question 3, estos elementos van a ser importantes para incluir. Entonces, es importante notar que viene de la tradición oral, que ambas estas obras fueron parte de la tradición oral y después fueron recopilados y documentados, vienen después de la conquista. Entonces, especialmente con los presagios, donde habla de lo que ha ocurrido antes de la conquista, es importante también tener en mente que eso es de manera retrospectiva, donde narran su interpretación de los eventos antes de la conquista. También, importante, y lo notan también un poco en el lenguaje y la estructura de las oraciones, que originalmente estas obras fueron escritas en náhuatl y después fueron traducidas al español. Y, como ya mencioné, es una visión retrospectiva de los hechos que han pasado. Y es importante también tener en mente que representan una cosmovisión mexica. Cosmovisión es la manera en que una sociedad o una cultura entiende el mundo y cómo funciona el mundo y cómo funciona el universo. Y en esta cosmovisión mexica vamos a ver que hay una conexión integral con la naturaleza y que hay esta idea que la naturaleza se comunica con las personas. Especialmente cuando estamos viendo los presagios y estamos leyendo los presagios. Y, finalmente, como ya mencioné, se ha perdido el pueblo mexica. Es un lamento. Es un lamento de la experiencia y se ve mucha confusión, mucha tristeza dentro de ese lamento. Entonces, cuando ven estas obras en el examen de AP, es muy importante tener estas características o estos elementos en mente para poder hacer un análisis y poder entender bien estas obras. Bueno, también, finalmente, es importante anotar que relatan la experiencia de los vencidos. Entonces, es muy diferente a la perspectiva de Hernán Cortés, que quería continuar con el imperialismo y la conquista. Y aquí vamos a ver el otro lado donde se relata esta experiencia de los vencidos. Bueno, ahora vamos a hacer una transición a otra obra. Hemos visto algunos de los elementos importantes de los relatos de la conquista. Y ahora vamos a pasar a ver algunos de los elementos importantes de Lazario de Tormes, que viene del 16 y fue escrito en España. Y para Lazario de Tormes, vamos a tener en mente un poco del contexto, que es el auge del imperio español, que hay mucha riqueza a causa de la conquista del nuevo mundo. Pero gran parte de la población, gran parte de la sociedad, no disfruta de esas riquezas. Entonces, es un contexto que siempre se debe tener en mente con Lazario de Tormes. Y después, que en Lazario de Tormes es un retrato de la realidad, de la vida de la clase baja. Y dentro de ese retrato de la realidad, hay una crítica de varios grupos sociales. Hay la crítica de los hidalgos, hay la crítica del clérigo también. Entonces, vamos a ver no solo un retrato de la realidad, pero también un propósito quizás de criticar a varios de los grupos sociales o elementos de la sociedad también. Y es importante también tener en mente que en este momento las novelas de caballería eran bastante populares. Y es interesante notar que la realidad que se presenta en estas novelas, la novela picaresca, es contradictorio a la que se presenta en las novelas de caballería. Y esto también viene a ser importante después cuando ustedes lean Don Quijote, porque esas se basan en las novelas de caballería. Vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre algunos de los elementos importantes para poder comprender la novela picaresca. Y si ustedes necesitan, quizás sería buena idea hacer pausa ahora, leer un resumen de Lazario de Tormes o ver sus apuntes también de Lazario de Tormes de su clase cuando lo leyeron. Y ver cómo estos elementos se pueden observar dentro de esta obra. Pero pasemos ahora. Es importante tener en mente, especialmente otra vez, Free Response Question 3, donde van a hacer un análisis de quizás un subgénero literario como es la novela picaresca o una época literaria o también del contexto. Entonces, estos elementos van a ser muy importantes en el Free Response Question 3 y también en la sección de opción múltiple, donde se pueden preguntar sobre estos elementos dentro de un fragmento. Y las palabras aquí que aparecen en anaranjado, es importante, ese es el vocabulario importante. Entonces, si no saben ese vocabulario, mejor lo anotan y lo buscan y lo pueden también usar mientras están escribiendo sus respuestas en el Free Response Questions. O quizás también aparecen en la parte de opción múltiple. Bueno, entonces, el protagonista es el pícaro. Entonces, tenemos el pícaro que es una persona de clase social muy baja y que encuentra maneras de sobrevivir por medio de hacer. Y es con mucho ingenio, ¿no? Después tenemos el narrador, es el pícaro. Entonces, tiene un carácter autobiográfico. Entonces, el protagonista es el mismo, es la misma persona que narra la obra también. Entonces, tiene este carácter autobiográfico. Y quizás eso nos hace dudar un poco en si el narrador es fidedigno o no es fidedigno. Si podemos creer al narrador y todos los hechos que escribe o quizás no, porque es otra vez carácter autobiográfico. De la misma manera que es importante notar que el narrador es el pícaro, es también importante tener en mente que es en forma de una carta que se dirige al narrador, no el pícaro, al azarillo en este caso. Se dirige a vuestra merced. Entonces, tiene la intención y el propósito de explicar la situación en la cual lazarillo se encuentra cuando está escribiendo su carta y explicando la situación en la que está especialmente con su esposa. Después, es bueno saber o tener en mente que es carácter moralizante y tiene un carácter satírico. Tiene el propósito de enseñar o revelar cuestiones morales y también de ser una sátira de la sociedad. Finalmente, es muy importante tener en mente, especialmente si estamos hablando del propósito o también del subgénero de la novela picaresca o del contexto cultural, que es una crítica de la sociedad, una crítica del clérigo, una crítica de los hidalgos también. Entonces, es bueno tener en mente que hay este elemento de crítica que se encuentra en la novela picaresca y en el azarillo de Tormes. Basemos entonces a mirar algunos de los elementos más importantes del soneto 23 de Garcilaso de la Vega. Si no tienen el soneto con ustedes ahora, sugiero que hagan pausa y que lo busquen, especialmente con la poesía. Es muy importante y necesario tenerlo enfrente de nosotros cuando estamos hablando de la poesía y de los poemas. Pero, otra vez, vamos a ver algunos elementos importantes que deben tener en mente. Esto sirve para las preguntas de opción múltiple, donde se pueden hacer preguntas sobre algunos de estos elementos. Y también para poder escribir en los Free Response Questions sobre los temas, sobre el contexto y también las comparaciones con arte. Y finalmente con el desarrollo de un tema por medio de figuras literarias. Estos elementos nos van a ayudar a poder entender la obra y después escribir sobre la obra en los Free Response Questions. Bueno, para el soneto del siglo de oro y el 23 de Garcilaso de la Vega, es importante tener en mente que hay una belleza en contenido, donde el contenido debe ser algo bello, algo importante. Hay belleza en la forma en que se estructura el poema mismo. Y también hay belleza en el estilo, en el estilo, en la selección de las palabras, dentro de estos poemas también. Entonces, hay un énfasis en la belleza dentro del soneto. Es importante notar que viene de origen italiano, que es una copia de muchos de los sonetos que aparecieron en el Renacimiento Italiano. Que en la estructura vamos a ver dos cosas. Vamos a ver dos cuartetos. Entonces, las primeras dos estrofas son cuartetos, cuatro versos, y presentan el tema. Y en los dos terceros hay la resolución. Y en la transición de los cuartetos a los terceros vamos a ver una apóstrofe y un cambio de tono, que es muy evidente dentro de este poema. Entonces, cuando estamos haciendo un análisis o estamos hablando sobre un tema, es importante tener esta estructura en mente, porque es la manera por la cual el autor, García Lázaro de la Vega, ayuda a desarrollar sus temas. De la misma manera que hay once sílabas en cada verso, es también importante tener en mente la rima, y que aquí tenemos rima consonante, y ahí también tienen el patrón de la rima. Si no saben la diferencia entre rima, consonante, rima, asonante, vayan, pregunten a sus profesores y les pueden explicar esta diferencia, porque va a ser importante dentro del examen. Bien, entonces, algunos otros elementos importantes en el soneto del siglo oro es que hay un énfasis en usar la naturaleza para describir la belleza ideal de la mujer. Y como ustedes ya saben, en el soneto 23 hay un énfasis en la belleza, bueno, hay una descripción de la mujer ideal, y también después hay esta exhortación que disfrute de su belleza y de su juventud. Y el desarrollo de la belleza se hace por medio de comparaciones con la naturaleza. Y también en los sonetos del siglo de oro, vamos a ver el uso de numerosas figuras literarias. Hay un uso del hiperbatón, donde se cambia el orden natural de las palabras, la metáfora, la enumeración, que es una lista, y el apóstrofe, en este caso, donde se dirige directamente a la mujer y le pide que disfrute de su belleza y de su juventud. Entonces, hay otras figuras literarias, pero estas cuatro van a ser importantes cuando están haciendo un análisis o están entendiendo y analizando el soneto 23 de Gacilazo de la Vega. Bueno, ahora que hemos visto algunos de los elementos más importantes de estas obras de la unidad 2, vamos a pasar a ver cómo podemos escribir sobre estas obras viendo ejemplos de los Free Response Questions. Entonces, vamos a empezar con el Free Response Question 1, y vamos a ver algunos de los elementos más importantes y lo que necesitamos incluir en una respuesta. Entonces, siempre va a tener la misma estructura, les va a pedir que identifiquen el autor y la época de un fragmento, después explicar el desarrollo del tema, y el tema puede cambiar dentro de la obra a la que pertenece. Entonces, ustedes van a tener que saber los autores y poder unirlos con las obras. En este caso, siempre es importante tener en mente que hay que identificar el autor y la época. Para la época, yo sugiero que ustedes traten de quizás clasificar a las obras de la lista por siglo, y de esa manera les va a ser más fácil. Van a tener que definir el tema, saber cuál es el tema, entonces cuál es el tema del individuo en su entorno, describir cómo este tema se desarrolla en la obra y finalmente hacer un desarrollo y una explicación de cómo se desarrolla el tema en la obra. Ahora, en este momento, ustedes si quieren, pueden hacer pausa y pueden tratar de hacer o contestar esta pregunta, y después pueden continuar viendo el video y vamos a explicar algunos de estos elementos y mostrar ejemplos de cómo podemos incluir estos elementos en una respuesta. Bueno, entonces, la primera cosa que van a tener que hacer es identificar el autor y la época. Por ejemplo, aquí, Nazario de Tormes fue escrito por un autor anónimo en el siglo XVI. Entonces, otra vez, como dije, yo sugiero que clasifiquen por época o por los siglos. Hay otras maneras de hacerlo también, pero para mí eso me parece más fácil. Después de identificar el autor y la época, van a tener que definir el tema. Y en este caso, el tema es el individuo en su entorno. Y esto es una cosa que siempre les digo a mis estudiantes, que necesitan entender el tema para después poder explicar cómo se desarrolla dentro de la obra. Entonces, sugiero que en el examen, cuando ven un tema, que tomen un minuto y que hagan pausa y que piensen en qué significa ese tema. Por ejemplo, para el individuo en su entorno, tenemos que preguntar quién es el individuo y después cuál es su entorno. Entonces, cuando estamos hablando del desarrollo, vamos a tener que hablar del individuo y también del entorno en el cual se encuentra. Entonces, otra vez, al definir el tema, nos ayuda a después pensar de cómo podemos ver el desarrollo de este tema dentro de la obra. Y finalmente, van a tener que describir o mejor palabra es explicar cómo se desarrolla el tema en la obra. Yo sugiero que escojan tres ejemplos y que expliquen la ampliación del tema por medio de los tres ejemplos. Y es súper importante tener en mente que desarrollo implica crecimiento o ampliación. Entonces, hay algún tipo de movimiento o cambio. Entonces, cuando estamos hablando del desarrollo de un tema, no solo es describir el tema, pero es explicar cómo se ve un movimiento o un cambio, una ampliación de este tema dentro de la obra. Entonces, en Lazario de Tormes, si estamos hablando del individuo en su entorno, se puede hablar de la niñez de Lazario y la pobreza. Después, el entorno del sufrimiento y el hambre que experimenta al servir a los amos. Y finalmente, al final, la seguridad económica que tiene, pero eso viene a cambio de una inseguridad social y moral, donde hay este intercambio de seguridad económica y quizás falta de moralidad. Y ahí podemos ver el progreso y cómo va ampliando y creciendo esta idea del individuo en su entorno y cómo este individuo, Lazario, interactúa con su entorno. Entonces, sugiero otra vez tres ejemplos y explicar cómo se va desarrollando, cómo se va ampliando nuestro entendimiento de este tema o de cómo el personaje también interactúa con su entorno y cómo hay cambios en su interacción con su entorno. Pasemos entonces a la pregunta número dos, Free Response Question 2. Y Free Response Question 2 siempre va a ser una comparación de texto y una obra de arte. En este caso, sería un fragmento de segunda carta de relación y The Conquest of Tenochtitlán from the Conquest of Mexico, que es una obra de arte. Entonces, sugiero que en ese momento hagan pausa, que saquen segunda carta de relación, que lean quizás los primeros dos párrafos o tres. Después que hagan una búsqueda para The Conquest of Tenochtitlán, lo pueden hacer en Google y va a salir esta imagen. Y lo pueden tener ahí mientras hablamos sobre la pregunta número dos. Entonces, en la pregunta dos va a pedir lo siguiente. Siempre va a decir, lee la siguiente selección y estudia la pintura. Luego, compara la representación del imperialismo, en este caso, en otro caso puede ser diferente temas, en las dos obras en relación a la época colonial. Entonces, vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, vamos a tener que definir el tema. ¿Qué es el imperialismo? Después, describir cómo se representa el tema en la obra y en la pintura, cómo se puede observar elementos de este tema en la obra y la pintura. Tercero, conectar la representación del tema con una técnica, un subgénero o una época literaria. En este caso, va a ser una época, la época colonial. Y siempre en esta pregunta va a haber una conexión entre el tema y la técnica, el subgénero o una época. Siempre hay algún tipo de conexión o vínculo entre los dos. Y comparar la representación del tema en la obra y el fragmento. Y esto es importante, esto de la comparación. Está escrito ahí, luego compara la representación del imperialismo. Entonces, es importantísimo tener lenguaje de comparación cuando estamos escribiendo y enfocarnos en una comparación directa entre la representación en los dos. Y vamos a ver cómo podemos hacer eso en un momento. Bueno, pueden hacer pausa ahora. Tratar de contestar o identificar los elementos y tratar de contestar la pregunta. Pueden hacer pausa y después seguir. Y nosotros vamos a hablar sobre cómo se puede contestar esta pregunta aquí. Bueno, entonces, el imperialismo, hay que definir lo que es. Y después, describir cómo se representa el tema en la obra y la pintura. Entonces, el imperialismo, vemos que es cuando una sociedad o un imperio, un país, trata de controlar de manera económica o militar a otro país. O otra sociedad, o otra cultura. Entonces, vamos a tener eso en mente. Como dije antes, siempre hay que tener en mente lo que significa el término o el tema antes de escribir sobre ese tema. Y, ¿cómo vemos esto en la segunda carta de relación y en The Conquest of Tenochtitlán? Primero, en la segunda carta de relación, podemos observar algunos elementos del imperialismo. Que hay un deseo de Cortés de continuar la conquista. Hay una descripción de Tenochtitlán que él escribe al rey para darle información sobre la conquista, pero también para decirle cuánta riqueza hay dentro de este imperio méxico y que vale la pena continuar con la conquista. Y hay un reconocimiento de Cortés que el rey de España tiene derecho a los territorios americanos. Entonces, hay esto de un poder imperialista y quien tiene derecho a los territorios. En The Conquest of Tenochtitlán, en la pintura, observamos una descripción del poder militar de España. Hay varios militares, hay personas en caballos, tienen la armadura. Podemos observar el conflicto violento para dominar. Y también es interesante que la representación se enfoca en los españoles y su dominancia sobre los mexicas. Entonces, hay esta representación. Entonces, ahí tenemos cómo se representa el tema en las dos obras. Y tercero, hay que conectar la representación del tema con una técnica subgénero o época. Entonces, en este caso, vamos a ver que en la época colonial se define por el encuentro entre Europa y las Américas, que se ve ambos en la segunda carta de relación y también en The Conquest of Tenochtitlán. Vamos a ver elementos del conflicto entre los dos, que también lo ubica en la época colonial. Y también vamos a ver el dominio de la cultura europea sobre la cultura indígena, que también es parte de esta época de la conquista o la época colonial. Entonces, es importante hacer un vínculo entre esta época y también el tema del imperialismo, que de veras no es una tarea muy difícil. Es bastante obvio esta conexión. Bueno, finalmente hay que comparar la representación del tema en la obra con el fragmento. En este caso, se puede usar lenguaje comparativo y sugiero que si no tiene una lista de lenguaje comparativo, que quizás lo busquen, porque es muy importante incluir frases como de manera similar, en contraste, mientras que por otro lado, para crear esta comparación. Porque si miran las rubricas con las cuales se corrige estas preguntas, hay un énfasis en la comparación. Entonces, si no hay comparación, no están contestando la pregunta. Entonces, es muy, muy importante usar este lenguaje comparativo para poder asegurarse que están haciendo una comparación entre los dos. Y siempre tener en mente, cuando están contestando su pregunta, que es una comparación y no una explicación del tema en una obra y otra obra que hay que comparar. Bueno, pasemos entonces a la pregunta número 3, y vamos a ver un ejemplo de cómo se puede contestar las preguntas y los elementos más importantes. Entonces, aquí vamos a hablar sobre presagios, la obra, los presagios según los informantes, y cómo representa las características de la tradición oral y el contexto histórico de la América precolonial. Entonces, si pueden, sugiero que hagan pausa, que busquen presagios, que lean los primeros dos presagios para después poder contestar esta pregunta. Bueno, veamos el proceso que tenemos que hacer para contestar for response question 3. Entonces, primero nos va a pedir que analicemos la representación de un subgénero, un movimiento, una técnica. Aquí va a ser la representación de la tradición oral. Segundo, siempre nos va a pedir analizar la representación de un contexto cultural, social, histórico. En este caso va a ser la América precolonial. Y la tercera parte que siempre hay que incluir son los recursos literarios de la tradición oral o del subgénero, del movimiento o de la técnica. Entonces, es muy importante tener estos tres elementos en mente cuando estamos contestando for response question 3. Yo sugiero que hagan lo siguiente. Yo uso esto con mis estudiantes mucho, que hagan algún tipo de organizador gráfico donde antes de escribir el ensayo, pueden anotar la información que van a usar para contestar esta pregunta. Entonces, hacer, como ven aquí, tres cajas. Uno para la representación de la tradición oral, otro con la representación del contexto, y también, finalmente, un cuadro donde pueden poner uno de los recursos literarios que ustedes notan mientras están leyendo. Entonces, sugiero que hagan pausa, que lean presagios 1 y 2, y que intenten de ver cómo se representan algunos elementos de la tradición oral, cómo se representan aspectos de la América precolonial, y también comentar o poder quizás identificar o observar algunos de los recursos literarios. Bueno, primero, yo casi siempre sugiero que en esta pregunta, que hagan una lista, ¿no?, de los recursos literarios para poder después incluirlos dentro de su análisis. Y en este caso, vamos, como viene de la tradición oral, vamos a ver algunos elementos que son muy comunes, ¿no?, en la tradición oral. Entonces, vamos a ver la repetición. Y en este caso va a ser por medio de la enumeración y la anáfora. Vamos a ver exageraciones, especialmente sobre la destrucción de algunos de los templos y también de lo que ven y lo que experimentan. Vamos a ver símbolos o metáforas repetidas. En este caso, especialmente hay el fuego, símbolo de la destrucción. Y también podemos ver la estructura. Que hay una estructura en la cual se describe el fenómeno y después la reacción del pueblo. Entonces, este tipo de estructura nos ayuda, bueno, ayuda a poder ser claro con el mensaje y también para que los que transmiten de manera oral también pueden recordar los eventos de una manera estructurada. Bueno, después también hay alusiones a lugares y lugares importantes que representan, no, parte de la cultura mexica. Y esto también se incluye mucho en los presagios. Entonces, ya que tenemos algunos recursos, algunos de los recursos literarios, podemos pasar a hablar sobre el contexto literario o, en este caso, la tradición oral. Y también el contexto histórico y cultural. Entonces, si vamos a analizar la representación de la tradición oral, vamos a ver que la tradición oral existía antes de la conquista y tenía la intención de transmitir eventos e información importante. Después, vamos a analizar cómo los ejemplos representan el subgénero, la técnica o el movimiento. Entonces, de esa lista de figuras literarias que hicimos hace un momento, quizás escoger unas dos o tres que tienen una conexión con el subgénero. En este caso, hay las repeticiones que enfatiza y hace claro el mensaje. Hay la estructura que ayuda a poder recordar los elementos importantes de la historia, contestamientos. Y hay las exageraciones que enfatiza el efecto de la conquista y revela los sentimientos que provocó en el pueblo mexicano. Entonces, podemos hacer una conexión entre lo que es la tradición oral y cómo lo vemos dentro de esta obra. Entonces, va a ser muy importante en Free Response Question 3 de hacer esa conexión. Después, podemos pasar a analizar la representación del contexto histórico. Y en este caso, vamos a ver una cosmovisión mexica, cómo ellos entienden el universo y lo que ha ocurrido. Podemos hablar de la visión retrospectiva de la conquista, que estos se recopilan después de la conquista. Y es como una visión retrospectiva de lo que ha pasado y también la perspectiva mexica de la conquista. Entonces, pueden describir este contexto. Y después de describir el contexto, pueden dar ejemplos que apoyan esta descripción. Entonces, podemos ver la destrucción causada por los fenómenos. Es parte de la cosmovisión mexica, que la naturaleza se comunica con las personas. Hay la repetición del fuego y la destrucción, que también nos ayuda a entender la experiencia y la perspectiva. Y también la reacción de alboroto e incredulidad ante los fenómenos, que también revela quizás la confusión al no poder entender algunos de los elementos de la conquista y lo que ha pasado. Bueno, ya que hemos visto Free Response Question 3, pasemos a Free Response Question 4. Y en Free Response Question 4, siempre les va a pedir que comparen dos obras. Pueden ser obras narrativas, pueden ser poemas. En este caso, vamos a ver dos poemas. Un soneto, el soneto 23 de García Lázaro de la Vega. Y un soneto de Luis de Góngora, Ayer naciste y morirás mañana. Entonces, si no tienen, bueno, no pienso que van a tener Ayer naciste y morirás mañana, entonces sugiero que hagan pausa, que lean el soneto de García Lázaro de la Vega y también el soneto de Luis de Góngora y empiecen a pensar de cómo pueden hacer una comparación de cómo se desarrolla el tema del paso del tiempo en estos dos poemas. Entonces, pueden hacer pausa y también tener en mente que desarrollo implica crecimiento o ampliación. Entonces, cómo se desarrolla, cómo hay una ampliación de nuestro entendimiento de estos temas por medio de los dos poemas. Entonces, pueden hacer pausa y después seguimos. Bueno, primero hay que saber lo que se tiene que hacer en esa pregunta. Siempre les va a pedir que analicen el efecto de los recursos literarios para desarrollar el tema en poema 1 y poema 2 y después comparar la representación del tema. Entonces, es una pregunta bastante directa y de veras que no es muy difícil poder contestar este tipo de pregunta porque se puede hacer un análisis de un tema y cómo algunos, quizás 3, 2 o 3 recursos literarios en cada poema se usan para desarrollar este tema y después no más comparar. Bueno, veamos cómo, qué podemos hacer antes de contestar la pregunta. Otra vez, siempre sugiero que hagan algún tipo de organizador gráfico para que ahí tienen estructurado de manera organizada su información. Entonces, yo haría algo como esto, tendría 3 cajas aquí, 3 cuadros y en uno describir la representación del tema en ambos fragmentos, cómo se representa este tema y en los otros dos tener 3 recursos literarios y cómo ayudan a desarrollar el tema. Entonces, tener algo así les va a ayudar al momento de escribir para que tengan la información organizada de una manera efectiva. Entonces, pueden hacer pausa en este momento y si quieren, pueden tratar de identificar los recursos literarios en los dos poemas y también pensar sobre cómo se representa el tema en ambos de estos poemas. Bueno, entonces, primero, describir la representación. Se puede decir que en Garcilaso se describe el paso del tiempo y el efecto que tiene en la belleza de una mujer y se enfoca mucho en el carpe diem, ¿no? Disfrutar del momento, disfrutar de la juventud. Mientras que en Góngora hay una descripción un poco diferente del paso del tiempo y se enfoca en la brevedad de la vida y en particular una vida de una rosa y cuestiona el sentido de una existencia tan breve. Entonces, ahí tenemos la representación de este tema en cada soneto. Después, lo que se tiene que hacer es, usando figuras literarias o recursos literarios, describir cómo ayudan a desarrollar el tema. Por ejemplo, en Garcilaso, la repetición de anáfora en tanto que sugiere algún tipo de movimiento y paso del tiempo. El apóstrofe Coged le exhorta a disfrutar del momento, disfrutar este momento porque el tiempo siempre pasa. Y finalmente hay la personificación de la edad por no hacer mudanza en su costumbre, que la edad, que el tiempo siempre va a pasar y que no se puede pausar o parar el paso del tiempo. Entonces, usando esas tres, se puede desarrollar esta idea del carpe diem y que el efecto que tiene en la fiesta de una mujer y esta idea de disfrutar del momento. Mientras que en Cóngora hay una antítesis para comparar el ayer y mañana, naciste, morirás. Después vemos la pregunta retórica para vivir. Y finalmente tenemos el apóstrofe, no salgas. Y todos estos se unen para hablar sobre la brevedad de la vida. Entonces, este contraste entre ayer y mañana, que es muy breve, ¿no? Que naciste, morirás en un tiempo bastante breve. Y después, ¿no? Este cuestionamiento de una existencia tan breve. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que hemos aprendido. Entonces, primero vimos algunos elementos literarios esenciales para comprender las obras de la unidad. Dos, hablamos sobre los relatos de la conquista. Hablamos sobre la novela picaresca y el soneto del siglo de oro. Y vimos algunos elementos que nos van a ayudar a entender y después analizar estas obras. Y después hicimos, bueno, vimos y discutimos un poco sobre los free response questions uno al cuatro y los elementos esenciales para responder a estas preguntas. Y otra vez, sugiero usar organizadores gráficos antes de escribir su ensayo. La organización de su información va a ser increíblemente importante al momento de escribir. Y si pueden tomar tres, cuatro, cinco minutos para organizar su información, les va a facilitar mucho cuando están escribiendo. Bueno, con eso yo me voy a despedir. Muchas gracias por ver el video. Espero que también hayan disfrutado de la primera sesión con la profesora Seida Fernández y también que disfruten de la tercera sesión que va a hacer con la profesora Seida Fernández también. Y nosotros nos vemos en la sesión cuatro. Muchas gracias. 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 Gracias.